Bienvenidos a este nuevo episodio de GameCrew y esta nueva sección llamada El Vlog Simplemente así, El Vlog, la cual será una sección para hablar sobre música, cine, tecnología y todo aquello que tenga relación con videojuegos Para empezar esta nueva sección les voy a mostrar algo que yo llamé el Super Mario Bros. Challenge El cual fue un reto que decidí llevar a cabo con algunos de mis alumnos Ya que por ahí me tocó leer en algunas revistas online que los nuevos gamers pues tienen dificultad para pasar el primer nivel de Super Mario Bros. para NES Y esto me llamó mucho la atención debido a que por lo general los nuevos gamers juegan juegos que son un poco más complicados a los juegos de plataforma que soleamos jugar Así que a continuación verán lo que pasó con el Super Mario Bros. Challenge Vamos a ver cuántos lograron pasar el primer nivel de este juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En conclusión yo no creo que los nuevos gamers no sean capaces de pasar el primer nivel de Super Mario Bros. O sea más difícil para ellos Sino que simplemente no están acostumbrados a los juegos de plataforma Hoy en día los niños juegan demasiados juegos de diferentes tipos Y los juegos de plataforma ya no tienen el mismo auge que tenían en los 80s o 90s Así que espero les haya gustado mucho este primer video de la nueva sección del vlog Denle like a los videos, suscríbanse y por ahí nos vemos en el siguiente nuevo episodio de Game Crew ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.